La madre Teresa de Calcuta dijo que debemos relacionarnos con los demás con una sonrisa, porque la sonrisa es el comienzo del amor. Una de las cosas que más tememos los seres humanos es hacer el ridículo. Nos gustaría que los demás siempre nos vieran como inteligentes, no como estúpidos, como ganadores y no como perdedores. Entonces, lo peor que nos puede ocurrir es encontrarnos con un testigo de nuestra humillación. Lo malo es que este miedo natural a hacer el ridículo también es la principal barrera que nos impide liberarnos a través de una sonrisa. Nos sentimos indefensos ante las eventualidades cotidianas, tensos por multitud de presiones sin sentido que podríamos minimizar si fuéramos capaces de sonreír, de echarle buen humor a las cosas. Es un hecho que regalar una sonrisa nos ayuda a suavizar las pruebas de la vida. A veces no sufrimos por las dificultades en sí, sino por cómo las vemos. El buen humor nos puede dar una buena percepción de la realidad. Charles Chaplin dijo que la vida es una tragedia cuando la vemos cerca y una comedia si la vemos de lejos. Estamos tan atrapados en nuestras luchas diarias que olvidamos ver lo cómico de algunos de nuestros comportamientos. Una simple sonrisa relaja la tensión y nos mantiene flexibles ante la adversidad. Carecer de humor es carecer de humildad, de lucidez. Es estar demasiado llenos de nosotros mismos. Es carecer de generosidad, de dulzura, de misericordia. Es carecer de amor. Los investigadores han demostrado que las personas con mayor salud mental sonríen con facilidad ante las situaciones adversas. Una sonrisa abre las ventanas de la libertad. Nos libera de complejos. Cuando comprendemos lo cómica que es la vida, la entendemos mejor y somos más felices. Cuando sonreímos, segregamos encefalonas y endorfinas. Se reducen los dolores, se relajan los músculos, desaparece la tensión y aflora la paz interior y la predisposición para amar. Relacionémonos con los demás con una sonrisa, porque la sonrisa es el comienzo del amor. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plántéatelo así.